La 25ª Jornada Científica Provincial de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor se desarrolló en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba. Durante dos días, especialistas de varias instituciones sanitarias en el territorio debatieron importantes temas como la atención a la materna crítica, al paciente diabético hospitalizado y la bioética asociada a la anestesiología. Buscamos un tema al alcance de todo por su importancia, que fue el manejo del paciente diabético no crítico en la hospitalización. Esta conferencia tenía como objetivo de incrementar los conocimientos y habilidades de las personas que allí asistieran sobre el manejo actual que tiene este paciente diabético, por lo que representa la hiperglicemia en el proceso de hospitalización. Estos tópicos contribuyen al desarrollo de programas de salud priorizados y al perfeccionamiento del desempeño profesional del personal sanitario. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.